Bueno, muy bien, desde hace días estamos abordando la temática de la salud pública en Pilar y también en la privada, donde hay algunas cuestiones que, bueno, francamente, son lapidarias, ¿no? Y después de todos los testimonios que hemos escuchado hasta el momento, el material que vamos recibiendo en línea privada, hay mucha gente del sistema de salud que no quiere hablar, por lo menos públicamente, por esto que ya comentábamos, el temor en la función pública y demás, y que vamos a seguir, digamos, escuchando a través de la radio en algunos casos, uno llega a una única conclusión que es de manual. Lo más urgente que necesita el sistema de salud para que podamos comenzar a hablar de cómo reconstruir un sistema de salud pública es que existan profesionales en el lugar. Pilar no tiene médicos, son muy escasos los que hay, y sencillamente es por una cuestión económica los profesionales, y ni que hablar los mejores, eligen el sector privado para trabajar, porque el Estado paga muy, muy, muy poco. El argumento, aunque un poco el silencio demuestra que este sería el argumento mínimo por parte del Intendente de Pilar, es que no alcanzarían los recursos. Y aquí es donde nos metemos en otro gran tema, que no escapa a la polémica porque, ¿cómo que no hay recursos? ¿Cómo que Pilar, siendo el quinto distrito de la provincia de Buenos Aires en materia de recaudación, y de los últimos cuatro en materia de transparencia, no puede pagar médicos en las salas o en el mismísimo hospital central, que es el Cirilo Sanguinetti hasta el momento, ¿no? Y ahí nos metemos en el tema presupuestario. Vamos a hablar con Eduardo Bisonlin, a quien saludamos. ¿Qué tal, Eduardo? El gusto de escucharlo. ¿Cómo le va? Buen día, Claudio. Buen día a toda tu audiencia. Realmente es muy grave el tema de lo que nos está pasando en Pilar. Ninguna duda. Bueno, ¿cómo es posible que no haya dinero para pagarle más o mayor cantidad, primero, número de profesionales, y en segundo lugar, aumentarles el sueldo? Claudio, es una pregunta que habría que hacerle al Intendente o al Secretario de Gobierno. Yo lo que te puedo arrimar es algunos datos para tener en cuenta de cómo se utiliza el dinero público. ¿Vos sabés que en el año 2021 se hizo un nuevo convenio para fotomultas? Y se modificó el destino de fotomultas que había en el convenio anterior de la legislación que había hecho el Intendente Bucote con complicidad del Consejo Deliberante en 2017. Y en ese momento las fotomultas, el recaudado por la Municipalidad de Pilar, para fotomultas tenía que ser destinado a mejoras en lo que era infraestructura de tránsito. Estaba determinado por la ordenanza 291 de 2017. Cuando en 2021 se hace el nuevo convenio de fotomultas que se cambia desde la Universidad de San Nicolás, que era con Bucote a la Universidad de San Miguel, perdón, de San Isidro, a la Universidad de San Isidro, que es el convenio que hace a Chával, en esa nueva ordenanza se establece en el artículo 1 de la ordenanza 84 barra 21 lo siguiente. Te lo voy a leer para que sea textual. Establecese que los fondos provenientes del control de tránsito inteligente derivados del convenio celebrado entre este municipio y la Universidad Nacional Raúl Escalvín y Ortiz serán destinados a, dos puntos, A, Secretaría de Salud para financiar el funcionamiento de los centros de salud incluyendo insumos, equipamiento e infraestructura, B, Secretaría de Desarrollo Social para financiar los diferentes programas de asistencia social llevados a cabo por dicha secretaría. y ahí acá se nos abre un interrogante que es cuánto es, de cuánto dinero estamos hablando. Entonces yo hice una aproximación porque en realidad no tenemos información oficial cuando vos decías que Pilar es de los municipios que tienen menos transparencia, justamente ese es el problema. La información o no está o está muy escondida y no está al alcance normal de un vecino para poderla revisar. Bueno, pero podemos usar los datos de la rendición de cuentas del año pasado. Y el año pasado figuran 210.000 fotomultas, o sea, 210.000 entre paréntesis. 210.000 fotomultas significa casi unas 700 fotomultas por día. 700 infracciones de tránsito que son multadas, se supone que son peligrosas. Y yo no veo la verdad que haya una relación entre la cantidad de fotomultas y la cantidad de accidentes. Pero bueno, ese es otro capítulo. Volviendo al tema de fotomultas, hoy hay una fotomulta, el valor menor de lo que cobra una fotomulta son 150 unidades de multa, desde 150 hasta 1.000. O sea, 150, tomemos el valor más barato de una fotomulta, que son 150 unidades de multa, 172 pesos la unidad de multa en este mes de octubre. O sea, estamos hablando que una fotomulta a un vecino le cuesta 25.800 pesos. Supongamos que paga de manera voluntaria, que todas se pagan de manera voluntaria, son 12.900 pesos por fotomulta. Al municipio le queda el 40% de esa fotomulta. Quiere decir que le quedan 5.160 pesos por fotomulta. Cuando multiplicamos y hacemos una aproximación de esos 210.000 del año pasado, lo aplicamos a este año y tomamos 9 meses del año, podemos decir que se hayan hecho alrededor de 157.000 o 157.000, o 210.000 dividido 12, que sería mensual, estaríamos en 17.000 fotomultas por mes, por 5.160 pesos estamos en una orden de 90 millones de pesos por mes, que el municipio podría destinar, debería estar destinando para estas dos secretarías, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Social. Bien. O sea que 90 millones de pesos por mes es un montón de plata, teniendo en cuenta que a un médico le den... No tengo las cifras, porque también es difícil... 1.700 pesos por hora. 1.700 pesos por hora, 1.700 por hora, por 160 horas, que puede trabajar un médico, está hablando de 270.000 pesos por mes. Entonces, pongamos que con cargas sociales y todo eso serán 400.000 pesos por mes, que no creo que sea ese el costo, pero supongamos que sea eso. Si nosotros tomamos 90.000 pesos dividido 400.000 pesos, vamos a poner 90 millones acá en la calculadora, dividido 400.000, estamos hablando que nos alcanza para 22 médicos. 22 médicos más, permanentes. Para 225 médicos. Bueno, 225 médicos permanentes, más. Claro, porque estamos hablando de cifras por mes. Bueno, ahora la gran pregunta es, ¿y en qué parte del presupuesto aparece esto? No hablemos del 2023 que todavía no se presentó. Mirá, en el presupuesto, todavía no lo hemos visto nuevo, en el presupuesto, yo acá lo que hago es ver lo que están en la remisión de cuentas de 2021, en donde habla de la cantidad de fotomultas que se utilizaron, y busco la ordenanza de fotomultas donde te leo el destino del dinero de las ordenanzas. También hay otros lugares donde se podría conseguir recursos. Te digo, por ejemplo, en la Secretaría de las Mujeres, el año pasado una tremenda subejecución. El año pasado, según la rendición de cuentas, había un presupuesto de 342 millones. Se usó 71 millones, o sea que no se usaron 79% del presupuesto. O sea, 271 millones. Si eso lo actualizamos este año, estamos hablando de otros 35 millones por mes. En la Secretaría de Ambiente y Soberanía Alimentaria, el año pasado se subejecutaron tremendamente el presupuesto. ¿Subejecutaron? Sí, sí. Se calcula que de 338 millones se gastaron solo 56. Es decir, se arman las partidas en un presupuesto dibujado para luego hacerlo que a uno le piache, digamos. Para usarlo de otra manera. O sea, la Secretaría de Ambiente y Soberanía Alimentaria, que es una Secretaría sensible, le digo, un presupuesto de 338 millones usaron 56. Y este año tienen un presupuesto de 568. Si usamos el mismo criterio, este año le van a sobrar 471 millones. O sea que son 39 millones por mes. En desarrollo social, también subejecutaron el año pasado. De 2.540 millones gastaron 2.096. O sea, no usaron más de 400 millones. Si lo aplicamos a lo que sería este año, que tenemos un presupuesto de 4.351 millones, no habrían utilizado alrededor de 740. Si lo mensualizas son 60 millones por mes. O sea que realmente hay lugares donde el municipio podría recurrir y quisieran administrar para que haya más médicos. Podrían conseguir el dinero, está disponible. Y realmente es una pena que el gobierno de Achábal no le importe la salud y los vecinos tengan que estar trasladándose por ahí a otros municipios para dar un servicio que el municipio Pilar debe dar a los vecinos y que tiene el financiamiento necesario, porque eso es el otro tema, ¿no? Bien. ¿Hay concejales en Pilar? Hay concejales en Pilar, sí. Hay 24 concejales. ¿Usted notó el interés de alguno de ellos en todos estos números que estamos exhibiendo públicamente en estos momentos? Mirá, lamentablemente yo no lo vi reflejado. Esto que yo estoy haciendo es un análisis muy grueso. Que lo hacemos desde onda, con buena voluntad, porque nos preocupa el tema. Pero no lo hemos visto ni siquiera cuando se discutió la rendición de cuentas. Estos son números delicados, sensibles, que deberían haberse puesto el manifiesto en la rendición de cuentas, que fue aprobada de manera rápida y sin discusión. Y tampoco se discute cuando se hace el presupuesto, porque cuando vemos las discusiones de presupuesto tampoco no son muy cabales. También es verdad que el gobierno de Achaval esconde la información hasta el último momento y después hay muy poco tiempo para analizarlo. Pero después tampoco se analizan, porque esto que estamos haciendo nosotros lo estamos haciendo ahora en octubre y es información que está que está en la bibliografía del municipio, que está disponible. Entonces, no sé qué pensar con respecto al tema de los concejales. La verdad que es una pena que los concejales que han sido electos por el pueblo, que reciben dinero del pueblo para hacer su gestión, no se preocupen de temas sensibles como estos. Mirá, hablando de concejales, desde el Consejo Liberante te puedo dar, si querés, 20 médicos más. A ver, ¿por qué? Porque en el Consejo Liberante tenemos una plantilla de 177 personas que cobran sacando los concejales, nos quedan 150 y pico. Y si nosotros decimos, bueno, tenemos 24 concejales, a cada concejal le podemos asignar 3 personas que en los bloques opositores ni siquiera tienen 3 personas para colaborar, tienen 1 o 2, pero pongámosles 3. Entonces, estamos en un orden de 72 asistentes, más algunas personas que pongamos 18 personas que sean para lo que es el trabajo administrativo propio del Consejo, estamos en 90. Pero de ahí a este 90 más 24, más 24 de 114, a 177 que tiene el Consejo Liberante, tiene 177 personas, incluido los concejales que cobran. Nos abran 63 personas ahí. Y si supongamos que un médico cobre el triple de lo que cobra un empleado del Consejo Liberante, podríamos tener inclusive, ahorrando en el Consejo Liberante, 20 médicos más. Digamos que si la voluntad política del municipio, tanto oficialismo, y también sumemos a la oposición, existiese para mejorar el sistema de salud, la urgencia, la falta de profesionales, de médicos, tranquilamente por 180 días o por un año, 12 meses, ¿cuánta platita estaríamos ahorrando para pagar médicos? Y mirá, si vos haces, con esto que yo estuve revisando, por ejemplo, tenemos, vamos a hacer una cuenta acá con la calculadora, pero estamos hablando de 90 millones que ingresan por fotomulta, capaz que los están destinando, pero no sabemos si realmente dónde están, porque el presupuesto general no está puesta la fotomulta como un ingreso determinado ahí. Pero si nosotros tomamos lo que es las secretarías estas que estuvimos hablando, que están referidos al tema social, 35 millones por el lado de la Secretaría de Mujeres, 39 millones por el lado del programa Ambiente, Seguridad y Soberanía Alimentaria, y 61 millones por el lado de Desarrollo Social, suponiendo que se sube a ejecutar este año como se sube a ejecutar el año pasado, estamos hablando de 135 millones de pesos. Bien, a esto le podemos, esto es por mes. Esto es 135 millones por mes. Bien. Y 0.4, estamos hablando de 300 médicos más que se podrían tener. Bien. A 400.000 pesos de gasto por mes cada médico. A esto le podríamos sumar el gasto en bancar el relato, es decir, la pauta oficial para medios, y podemos seguir sumando. Esto se puede sumar, hay muchísimo para sumar, entre pauta oficial, entre gastos que no son necesarios, entre el despilfarro que se hace contratando artistas patronales, donde no se sabe bien cuánto es lo que se gastó, como bien señalas vos, entre 500 y 1.500 millones de pesos. O sea, hay una cantidad de dinero que no se utiliza para la salud ni para otras cosas, porque en realidad nosotros tenemos un grave déficit en aguas, en aguas seguras, en cloacas, en parades colectivos. O sea, no solamente hay déficit en temas de salud. La verdad que es una pena que un municipio que tiene tanto recurso que castiga impositivamente, tan fuertemente a los vecinos y a las empresas, que no dé respuesta con ese enorme presupuesto que tiene. Por último, con respecto a la claridad que hace falta sobre el tema fotomultas y este 40% para el área de salud en Pilar, ¿va a haber algún tipo de presentación en el Consejo Deliberante? Yo estoy presentando un pedido de informes. Espero que, aunque sea, lo lean, porque vos sabés que los pedidos de informes que se hacen en ese Consejo Deliberante hasta ahora no han leído ninguno. Inclusive vulnerando el reglamento, vos sabés que el reglamento del Consejo dice que lo primero que se hace antes de cada reunión es la lectura de las notas entradas, porque de esa manera la Presidenta del Consejo Deliberante le notifica al resto de los consejales de las inquietudes de los vecinos. Bueno, esta Presidenta del Consejo Deliberante no incumple permanentemente el reglamento en cada reunión y todo sigue como si nada sucediera. Pero bueno, lamentablemente es así. Yo creo que hay posibilidades, Claudio, creo que la gente se tiene el destino común, se tiene que involucrar. Hay grupos como el que estamos compartiendo con Pensar Pilar, que es muy valioso, donde la gente puede participar. Y yo creo que esto es una cuestión que se soluciona desde la política y desde que la gente tome conciencia y se ponga las pilas de que el Gobierno hay que controlarlo. Eduardo Bisognín. Eduardo, muy amable. Como siempre, buena jornada. Buena semana que recién comienza. Un saludo para toda la audiencia. Hasta cualquier momento. Gracias. 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 Gracias.